Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado RichiHer Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero En los últimos días estuvimos recorriendo producciones lecheras Y algunas producciones que estaban usando silaje en autoconsumo Y la verdad que salió una discusión muy buena Lo primero que tenemos que tener en cuenta es Si estamos haciendo un autoconsumo Si estamos comiendo el silo en el lugar de almacenaje ¿Ok? Lo otro es por qué lo estamos haciendo Tenemos una coyuntura Necesitamos hacer una suplementación temporal No tenemos equipamiento Es una elección nuestra Parar todos los tractores Entonces lo que tendríamos que tratar de ver es En qué estamos comparando Y antes de comparar Lo primero que tenemos que ver es La categoría que está comiendo ¿Qué necesita? Supongamos Si es un lote de una recría de terneros Una recría de vaquillonas Que por ahí no necesitan demasiado ajuste de dieta Probablemente necesiten un silaje mucho más proteico En esa categoría estamos muy bien Muy muy bien Porque los hilos proteicos Tienen una fermentación propiónica Es una fermentación más lenta Pero también su degradación es mucho más lenta Cuando necesitamos categorías que tienen alta producción Novillos en terminación Vacas en ordeña Que seguramente estén comiendo silajes energéticos Ahí el problema ya es más grave Primero necesitamos un ajuste de dieta Porque esas dietas económica y energéticamente son mucho más caras Y por otra parte nos encontramos Que esa dieta energética Pierde muchas megacalorias Y la pérdida empieza a ser mucho más masiva Y el otro punto es ¿Tenemos un consumo parejo del rodeo? Si nosotros decimos que vamos a hacer un autoconsumo Lo ideal es tener 50 animales comiendo por cada boca del comedero Tener los animales con un acceso restringido A la punta de la bolsa Yo nunca haría autoconsumo en un silo aéreo En un silo bánker Por la estructura del silo Y porque se masifican terriblemente las pérdidas Tendríamos que ver De poner siempre una limitante Bollero, chapa, reja Tenemos un montón de opciones Para poder limitar el consumo Y siempre cuidar el ambiente general Que los animales no estén en el medio del barro Si podemos abrir la cara norte Para que siempre le de sol Si bien se va secando el forraje Si la tasa de consumo es alta No hay ningún problema Si no tener mucho cuidado con el barro Y por último Los números no mienten Midamos, comparemos sistemas Y a partir de ahí Hagamos cada sistema de la manera más eficiente posible Para seguir todo esto Como siempre en nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajera O en nuestro canal de Youtube De Campo Directo Somos KWS Especialistas en genética y agronomía Para tu campo Esta campaña Sembra la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética En potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos KWS Argentina ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.